Sandra, ya le tú eres mi gran amor Mi Dios me enseñó que la vida es más fácil vivirla sin odios ni rencor Mi fe en tus manos piadosas me hace abrazar la rosa que hoy me causa dolor Cuánto sueño tener un amor para toda la vida Cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer? Que comprenda que amarnos no es un cambio de cosas Y que un día estas palabras no las escuche decir Porque si un día te portas mal Te dejo Si te olvido De pura maldad Pero si te portas bien Te adoro Si te mimo Y te quiero más Si le pones condiciones al amor No es amor El amor es el perdón y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas mi reina Si no puedes amarme No lo hagas mi reina Para el congresista Miguel Ángeles En Bogotá Manuel y el Cristo Torres El sentimiento ¡Adiós! De Dios Son las cosas del mundo Son los mares profundos Son la luna y el sol Y yo Siento ser solo tuyo Con el alma lo juro Con permiso de Dios Yo no puedo ser loja que el viento lleva donde quieres Yo no puedo ser solo un capricho de tu vanidad Yo no quiero ser el comodín De tu vida amorosa Quiero ser tu presente Tu futuro, tu suerte Tu esperanza de amar Quiero tener un amor Que quieras y que sientas Amor de verdad Amor de verdad Quiero tener un amor Que entiendas Sí Que a veces Podemos fallar Si le pones condiciones al amor No es amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Ingeniero Tairo Camacho Capote Construyendo el futuro No lo hagas Lo hagas Mi reina No lo hagas Mi reina No lo hagas Gracias.